Y tenemos buenas noticias para todas las personas que planean caminar y respirar naturaleza en la capital colombiana este fin de semana porque se reabren los senderos de los cerros orientales. Daniel, entréguenos más información. Así es, pues una muy buena noticia para todos los bogotanos de cara a este puente festivo. Ya pueden volver a visitar los senderos orientales luego de que se encontrarán cerrados durante varias semanas. Recordemos por las fuertes temperaturas que se estaban registrando. Pero según se indicó por parte de la empresa Cuito Alcantarilla de Bogotá, entidad encargada de la administración de estos senderos, se continúa monitoreando toda la situación en senderos como este en el que nos encontramos, Santa Ana, Vicachá. Pero para poder asistir puede hacerlo a través del agendamiento que está ya habilitado a partir del día de hoy. En la página de Caminos a los Cerros Orientales usted ingresa allí a esta plataforma, direcciona el sendero al que quiera ir y a través de esto se hace la reserva para que pueda tener todo el recorrido guiado y pues así pueda tener el acompañamiento de las entidades. Es lo que se ha indicado por parte de la empresa Cuito Alcantarilla de Bogotá. Adicionalmente las recomendaciones que se tienen sobre las visitas a los cerros orientales para evitar también futuras afectaciones como se han registrado en los últimos meses, entre las cuales se encuentran no realizar fogatas, no dejar la basura, sobre todo también elementos de vidrio que recordemos son los que generan las conflagraciones y afectan el ecosistema. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que así le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.